Isaías capítulo 49 Quiero que vaya al verso 6 Solamente voy a leer un solo verso Creo que no hay mucho tiempo Dice Poco es para mí Que tú seas mi siervo Para levantar las tribus de Jacob Y para que restaures el remanente de Israel Poco es para mí Eso es poco para mí Que tú seas mi siervo Y para que restaures el remanente de Israel También te di por luz de las naciones Para que seas Para que seas Para que tú seas Mi salvación Hasta los postreros de la tierra Por favor Al que está cerca tuyo Dile remanente Por favor Oh my God Dale, dale Dile remanente Si te quieres sentar Si te quieres sentar Siéntate Si te quieres sentar Siéntate Y si quieres Acuéstate Tírate de barriga Haz como tú quieras Yo no tengo que ver con eso Por favor Por favor Vuelve y ponte la mano en la cabeza Dile Dios Me habla Una de las cosas que he visto En la palabra de Dios Es como el Padre Ha estado trabajando Tratando y estableciendo Sobre las personas Donde él tiene Su vista puesta Y a esta gente Él le llama remanente En la palabra de Dios Tomar esto en cuenta Tiene que ver con unos vocábulos Que están específicos Directos Porque no son conceptos Que se entienden Porque la gente le gusten Sino porque Dios Lo establece A mí me gusta Porque cada vez Que tú utilizas Uno de estos conceptos Son 14 de ellos Tiene que ver con gente Que Dios saca De lugares oscuros Y lo ubica En lugares poderosos Por favor Oh my God Alguien tiene que tomar esto He visto He visto cuatro cosas Uno Lo primero que he visto Es que Dios Nunca toma una persona De arriba Para ponerlo arriba Dios toma a alguien De abajo Y lo pone arriba Alguien 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 debe tomar Esta palabra Por favor La segunda cosa Que he visto Es que Dios Siempre selecciona A la gente Que nadie quiere Cuando la gente No te quieren Dios dice Es el que me gusta Lo voy a levantar Lo voy a establecer Alguien está aquí Por favor oye Sabe 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 algo Que por eso es Que el concepto Remanente Los 14 términos Que tiene que ver Para el hebreo Y los 4 que tienen que ver Para el griego Todos tienen que ver Al aspecto de rechazo Rezagado Fracasado Por favor Si alguien está al lado tuyo Perdedor Tiene que ver Alguien sin esperanza Es probable Es probable que tu no tengas Ninguna de estas condición Pero está viviendo En una posición Donde la insuficiencia Te visita Te voy a decir algo Si la insuficiencia Te visita Dios te está diciendo Eres mi remanente Pero tu no lo sabes Alguien está aquí Por favor Por favor Oye Levanta la mano izquierda Levanta la mano izquierda El cuarto concepto Tiene que ver Tiene que ver Con desprendimiento Dios nunca llama Un hombre A una mujer Que no tiene El espíritu Del desprendimiento Por favor Alguien debe tomar Esta palabra Pastor Que significa El desprenderse Es que cuando Dios te saca Dios te arranca De algo Que te tiene amarrado Es probable Que hay algo Que te tiene amarrado Pero hoy Dios Te va a arrancar Y te va a dar cuenta Que Dios va a estar contigo Hay alguien Que se va a levantar hoy Y aunque la gente No te acepte Tu vas a tener Que entender Que Dios te llamó Aunque ellos No te quieran Dios te llamó Aunque ellos No te acepten Dios te llamó Yo vengo hoy A levantar Yo vengo a levantar Proféticamente Que cada vez Que Dios levanta Los remanentes Son gente Diferente Gente con habilidades Extraordinarias El espíritu santo Se va a meter Dentro de ti Y va a revolver Todo lo que estaba Detenido Los que no tenían Espíritu santo Y fuego Te va a dar cuenta Que hay algo Poderoso Que se levanta Se va a meter Una atmósfera Y los que son remanentes Tú te vas a dar cuenta Por favor Diles remanente Diles remanente La cuarta cosa Que tiene que saber Por favor Levanta la mano derecha La cuarta cosa Que tiene que saber Es que el remanente Es alguien Que tiene algo Dentro Que Dios se lo puso Que ni él Ni la gente Lo saben Y por eso es Que cuando Dios Va a hacer algo Grande Nunca busca La gente Que se creen Que saben Dios busca La gente Que nadie cree Que puede Dios busca Aquellos que no creen Título Te voy a decir algo Yo descubrí Que la iglesia La gente Que no tiene unción Son lo orgulloso Los que creen Que saben Pero la gente Que se someten A la palabra De Dios Que buscan a Dios En la mañana En la tarde En la noche Los que dicen Yo quiero De la gloria Del cielo Yo quiero que Dios Me visite Yo quiero que Dios Se meta en mi familia Esas son las gente Que son remanentes El diablo Va a salir De tu casa De tu territorio Al que está Al lado tuyo Dile La gloria De Dios Llegó Oh Dios mío Alguien tiene Sacuda Al que está A tu lado Dile Soy remanente Sacuda Es probable Es probable Que la gente Que piensan Que tú no te vas A levantar Dile Yo no me voy A levantar Ya Dios Me levantó La gente Que creen Que tú no vas A crecer Hay algo Lo que viene Para ti Es poderoso Viene algo Grandioso Dios va a romper La barrera Del diablo Sobre tu casa Sobre tu familia Al que está Cerca tuyo Dile Remanente Por favor Saluda a alguien Saluda Remanente 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 Sacúdelo Remanente Sabe que me bendice De esto Que quien habla Aquí no es el hombre El profeta Señor Señor a mí A mí es que tú Me manda Y Dios le dice Que tú crees Porque al remanente Son gente Que siempre Lo persiguen Son gente Te voy a decir algo La gente No te persiguen Porque te odian Te persiguen Porque te envidian Alguien debe adorar A Dios Aquí hoy Alguien está listo Hoy Al que está Al lado tuyo Dile Soy remanente Tú vas a tener Que sacudirte Hoy El diablo Va a tener Que soltar Lo que te pertenece Soltar tu familia Soltar tus hijos Soltar tu finanza Soltar tu tierra Satanás Se le acabó El juego Con tu casa Leves Por eso es que el enemigo Persigue al que es remanente Y el dice Señor A mí A mí es que tú me mandas Porque hay personas Que no creen Que tú das Para lo que Dios dijo Dile al que está A tu lado Dile Dile aunque yo no quiera Dios lo habló Dile Dios habló Dile Jehová habló Por favor Dite tú mismo Jehová habló Yo te voy a decir algo Dios va a romper La ceguera de muchos Para que tengan que ver La gloria que tiene El profeta dice Señor Es a mí Que tú me estás diciendo Que yo voy a ser Y el dice Mira ¿Por qué tú no crees? Muchas personas Piensan Que cuando alguien Comete No, no voy a decir Eso aquí ¿Sabes? Hay gente que piensan Que tu fracaso Es tu pérdida Y ellos no se han dado cuenta Que cuando Dios Marca un hombre A una mujer Como remanente El mismo Dios Permite que el diablo Te lleve al fondo Para Dios mismo Sacate del fondo Por favor Lo que yo vine a declarar Que Dios Te va a sacar De abajo Dios te va a sacar De donde el diablo Te metió Vete donde tu vecino Dile Dios Me saca hoy Hoy es el día Donde Dios te saca Levanta tu mano Escucha Lo que ha hecho Dios contigo Es extraordinario Yo escuché Escuchame Escuché cuando tu dijiste Ayer Ayer dijiste Padre Háblame Háblame Ponla de pie Que no he terminado Apenas comienzo Y le dijiste Al padre Yo necesito salir De esta ¿Por qué? Porque hace exactamente Cinco años Cinco años Que el diablo Comenzó con un proceso En el tercer año Tu te escondiste En la presencia De Dios Pero no pudiste Resolver Lo triste de esto Es que las personas Que caminaban contigo No entendieron Que fue que Dios Te metió en un proceso Te escondiste Puedo seguir hablando Donde te escondiste Fue en una casa Pequeña de madera Una casa pintada De verde En una mecedora Te sentaba Cada mañana Y le decía Espíritu Santo Háblame Estaba vestida De un Era un vestido De ramos Verde Con rojo Y Dios Te habló Esa mañana Y te dijo Entrégame Cinco días Te escondiste Cinco días En silicio Esos cinco días El padre dice Yo lo tenía pendiente Escribiste Cuatro cosas Una La primera Que escribiste Fue la restauración No puedo mencionar más La segunda Que escribiste Fue el pago Del dinero Que no consumiste Que tú tienes Tuviste que pagarlo Por completo La tercera Fue que tuviste Le dijiste Padre Quiero un milagro En mi casa Y la cuarta Fue Sácalo de mi vientre Y hoy como profeta Te digo El año de tu bendición Ha llegado Lausen Alguien levanta Alguien levanta su mano Por favor Remanente Yo vengo a declarar Que Dios levanta Una mujer Con espíritu De remanente Dios levanta Un hombre Con espíritu De remanente Lo que tú nunca Habías logrado Y dice el profeta Yo Tú sabes Que yo descubrí Descubrí Cuatro personas Yo no sé Esto es muy duro Pero lo voy a decir Cuatro personas Que yo no hablo Con ellos Cuando estoy buscando Bendición Uno Cuando yo estoy buscando Una bendición de Dios No me siento Ni camino Ni le cojo llamado A gente que tengan duda Cuando yo estoy buscando Una bendición de Dios Los que tienen duda Los tachos Yo te voy a decir algo Camina con gente Que tengan fe Cuando camine Gente que tengan fe Cuando te saluden Hay gente que cuando tú Le das la mano Te dicen la bendición Te voy a decir algo Algo poderoso Se va a meter En esta ciudad Algo poderoso Va a pasar en tu casa Sal de tu asiento Y dile a alguien Me sorprendió Jehová Yo vengo hoy A profetizar Que la gloria de Dios Se va a meter En esta iglesia Se va a meter En la familia Se va a meter En los hijos Los jóvenes Tiempo de gloria Sobre los jóvenes Tiempo de gloria Sobre los hombres Un remanente Poderoso Tú necesitas Hablar con gente De fe El que tiene duda Despégate Dile suéltame Por favor Te subí lo vidrio Te subí lo vidrio Hay gente Que yo le subí lo vidrio Tachalo por Facebook Por Ábalo Lo dije Voy a hablar de este lado Por favor Tú tienes que aprender Que cuando Dios Te dio una palabra Esa palabra Tienes que caminar Tú sabes Que ya Dios Te habló No tengo que repetirlo De nuevo Prétame ese traje Dios te habló Hace un año Y cuatro meses Tú hiciste un pacto Con Dios Tú te acuerdas Y tú le dijiste a Dios Si pasa esto No puedo hablar más Yo voy a hacer aquello Hoy como profeta de Dios Te digo He cumplido el pacto Y de los que tengo Te doy Para que los lleve A tu familia Para que los lleve A tus hermanos En el nombre Ausandro Brosa Agárralo Fuego del Espíritu Santo Sobre él Alguien adore a Dios Por favor aquí Lo que viene Para ti Es poderoso Lo que viene Sobre tu casa Es extraordinario Las mujeres Con espíritu De remanente ¿Dónde están? Los hombres Con espíritu De remanente ¿Dónde están? El diablo Va a tener que Soltar tu casa Tu tierra Tu familia Tu familia Tu descendencia Tu finanza Alguien O los que viene Muy poderoso Ponle la mano A alguien Dile Remanente Gente de fe Gente que tengan dudas Suéltalo Si el que está Al lado tuyo Tú ves que no adora Dile Me voy de aquí Tú tienes que estar Al lado de alguien Que active tu fe Al lado de alguien Que venga Dios mío Hoy estoy cansado Pero si tú Estás al lado De una mujer Que está prendida Un hombre Al lado Alguien vino A adorar a Dios Aquí hoy Segunda persona Que no debe Hablar con ellos Cuando tú Estás buscando Una bendición Ay esta No la quiero decir Hay gente Que me van a mirar mal Pero lo voy a decir Lo voy a decir La segunda persona Que no debe hablar ¿Sabe con quien? Es con gente Que se dieron Por vencida A esa gente Que tú ves Que están rindiendo La toalla Tú tienes que decirle Bueno Si tú te das Por vencida Te das tú solo Pues Suéltame Suéltame Ah por favor Pero mira Mira, mira, mira Te voy a decir algo Hoy yo no vine A predicar Para gente Que se dieron Por vencida Yo no vine A predicar Con fracasado Yo vine hoy A predicarle A gente Que dicen Aunque me caiga Me levanto Yo vine A hablarle A gente Que dicen Yo soy remanente A mi Dios Me llamó Para algo poderoso Al que está Al lado tuyo Dile Levántate 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 Por eso Por eso Por eso Por eso el concepto Tiene que ver Con algo más fuerte Tercera persona Que cuando tú Estás buscando Una bendición Porque Dios Le estaba hablando Al profeta No es solamente Con los que se dan Por vencida Hay esto que voy a decir Va a bendecir a muchos Porque una cosa Es que te des Por vencida Son las personas Que abandonan Hombres Hombres Que tienen a su esposa Y después que la esposa Engordó La abandonan ¿Sabes? Te voy a contar Algo que te va a bendecir Cuando yo me casé Con mi negrita Ay Dios mío Usted por qué no han visto La gente No han tomado Como La mujer más linda Del mundo Porque es probable Que no la conocen Pero Cuando ellos quieran Un dato Que me pregunten A mí Porque Dios Hizo un solo Cartucho de ella Y lo dejó En el cielo Y imagínate Para un negrito Como yo Tenía que hacer Algo poderoso Usted Yo Yo no soy culpable De ser De ser tan bonito Para el Espíritu Santo Yo no sé Al que está a tu lado Dile Yo no soy culpable De ser tan Dile Yo no soy culpable Yo no soy culpable De que Dios Me ame tanto Yo no soy culpable De que Dios Me quiera tanto Yo no soy culpable De que Él muere En la cruz Por mí Yo no soy Culpable ¿Sabe? Y cuando Cuando yo conocí Esa negrita Ella era ¿Cómo? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo? ¿Cómo? La guitarra Es muy chiquita ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? ¿Sabe? Y en ese tiempo Yo la amaba Con la vista Pero ahora Ahora es diferente Yo no tengo que verla Y la amo Ahora yo no tengo que ver Nada Y la amo como quiera ¿Por qué? Porque el hombre Y la mujer Que es remanente No cambia a su esposa O a su esposo Cuando tienen problemas Yo sé que algunos No me van a mirar bien Ahora Lo que estoy diciendo es Que los que no son remanentes Son los que están Aprobando el divorcio Yo no estoy diciendo Que la Biblia La Biblia da una Sola condición Por eso es que Hay Esto ojalá Ojalá Esto se tome Yo no acepto Que una mujer Que se divorció O me la enseña A mis mujeres Porque si ella Dejó a su marido Ella no tiene Condición espiritual Emocional Para hablar Cómo mantener Un matrimonio Por favor Algunos Algunos Ahora me están Mirando mal Vine para este lado Algunos me están Mirando mal Lo que te estoy diciendo Es Que hay cosas Que se tienen Que establecer Hay cosas Que se tienen Que marcar Correctamente Para que la gloria De Dios Este en medio De su pueblo Para que la gloria De Dios Este ahí Ahora Ahora por cualquier cosa La gente se divorcia Por cualquier cosa Un divorcio Que fue Un quita la paja No vamos a divorciar Que fue No me gusto No vamos a divorciar Lo que te está diciendo Es que esa gente Nunca han sido remanente El remanente Tiene una condición especial Dice Aunque el diablo me golpe Yo permanezco de pies Aunque el enemigo me persiga Yo permanezco de pies Lo que yo estoy diciendo Es Que tu matrimonio Se va a levantar Lo que estoy diciendo Es que Dios Va a levantar tu casa Dios va a levantar tu familia Al que está al lado tuyo Dile Dios va a levantar tu casa Oh my God No hay divorcio Es probable Que el diablo Te puso eso en la mente Pero escuché Por el Espíritu Santo No hay divorcio Dios va a restaurar tu matrimonio No hay divorcio Hay cuatro personas Que creen que el diablo Lo va a divorciar Dios te dice No hay divorcio Están aquí Están aquí Están aquí Yo siento la unción Del remanente Que está fluyendo Dios te dice No hay Oh my God Son cuatro personas Por favor Levanta tu mano Yo no sé Donde esto está Pero yo escuché Cuatro personas Que el diablo Quiere que se divorcian Dios te dice No hay divorcio No hay divorcio Dios te dice No hay divorcio Aquí están Son cuatro Dios me habló de cuatro El enemigo Hay batalla Hay guerra Cuando cuente tres Yo quiero que tú corras Porque hoy vine a cancelar divorcio Vine a cancelar rotura Vine a declarar Que lo que te pertenece Dios te lo entrega Uno Dos Tres Corre 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 Son cuatro personas Lo que el diablo quiere divorciar Son cuatro Yo sé que están aquí Ven corriendo Ahí viene una Ahí viene una Yo sé Dios me habló de cuatro Dios me habló de cuatro Dios me habló de cuatro Ahí viene dos Ahí viene dos Ahí viene la tercera Dios me habló de cuatro Ahí están los cuatro Alguien adore a Dios Por favor Te vengo a declarar Que el tiempo de unidad Se va a desatar Tiempo de gloria Tiempo de manifestación De lo que tengo Te doy Toma Agárrala Hija Se une Le vamos a En el nombre de Jesús Hija Hoy Hoy es el día Se terminó la tortura Se terminó el maltrato Viene restauración Sobre ti En el nombre de Jesús Tómese de la mano Tómese de la mano Escúchame Escúchame Dios lo va a hacer hoy Padre Padre en el nombre de Jesús Documentos en proceso Quedan cancelados Toda espina en el medio Se quita ahora Toda espina que el diablo Puso en el medio Se cancela ahora En el nombre de Jesús Alguien diga amén Hija En el nombre de Cristo Recibe fuerza Fuerza y fortaleza Padre Renueva y restaura Todo De lo que tengo Fuego Fuego Viene un tiempo De restauración Sobre esta casa Como nunca antes Viene un tiempo De gloria Sobre esta casa Como nunca antes Te voy a decir algo Viva Jehová En cuya presencia estoy Que esta casa Nunca verá Más divorcio Esta casa verá gloria Manifestación Alguien vino a adorar a Dios Yo vengo a establecer Levantamiento de familia Levantamiento de ministerio Al que está al lado tuyo Dile unidad Al que está a tu lado Dile unidad Cuarto tipo de personas Con los que tú no debes Caminar Cuando busco un milagro Eres remanente Por favor Y ya voy a cerrar aquí Ay si Ay quiero ver a mi mujer No lo quiero ver A ninguno de ustedes Yo quiero trancarme Con ella sola No no Ustedes son muy feos Cuarto tipo de personas Que tú tienes que soltarlo No yo no sé No voy a hablarle a esta gente Yo no le suelto palabras A gente que no está aprendido Cuarto tipo de personas Uno Tú sabes a quien es Que tienes que soltarlo Y sacarlo Para siempre Los traicioneros Déjala ahí Déjala ahí Déjala ahí Lo traicionero Déjala ahí Ey no le hable Ey Ey Sielva No le hable Juego de Dios Sobre ella Embaraza su vientre Le vosotaraba Lo usendo Lo vosotaraba Uh Toda enfermedad Sale de tu cuerpo Ahora Le ordeno a toda infección Que salga de tu cuerpo Ahora En el nombre de Jesús Señor Saca todo Ahí está Ahí está Dios te opera Él te opera Ahora Él te opera El seno izquierdo Quíster en el seno izquierdo Se va En el nombre de Jesús Fuera Alguien adore a Dios Por favor Alguien aplaude al Rey De Reyes No, no, no Aplaude de verdad Aplaude de verdad Déjala ahí Déjala ahí Los traicioneros Tú no puedes caminar Con un traicionero Los traicioneros No se les da bola A los traicioneros No voy a dejar esta predica Me voy Sigo Patel sigo Sabe A los traicioneros No se les da bola A los traicioneros No se les comparte proyectos A los traicioneros No se les comparte visión A los traicioneros No se les cuenta Ay por favor No se les cuenta experiencia A los traicioneros No se les entrega secretos A los traicioneros No se les da llave A los traicioneros No se les da entrada A los traicioneros No se conectan Porque todo lo que ellos hacen Es con idea De quitarte lo tuyo Tú tienes que caminar Con gente Que van a estar contigo En la buena Y en la mala Con gente Que te van a amar Como sea Si tú tienes un amigo Vete Busca a tu amigo Dale un abrazo Tú necesitas Alguien Que tenga espíritu De hermandad De amistad Que sea remanente Alguien Que sea sincero Pastor ¿Por qué? Porque los traicioneros Les merecen cuatro cosas Ay no lo voy a decir Vamos a dejarlo ahí Lo digo Uno Los traicioneros ¿Sabe qué le pasa? Se ahorcan Ay Ay lo dije Lo dije Judas Por traicionero Se ahorcó Segundo Los traicioneros Por favor Al que está al lado tuyo Dile Agárrame Que no me quiero caer Dile No me quiero caer ahora Los traicioneros Caen en el proyecto Que ellos levantaron Contra tú Hay un tipo Que le levantó Un proyecto a Esther Y él cayó Así que hoy Yo vengo a profetizar Que los que se levantaron Contra ti Caerán en su programa Si alguien sabe Adorar a Dios Por favor Adórele Si alguien sabe Exaltar a Dios Exáltale Si alguien sabe Proclamar al Rey De Reyes Proclámalo Al que está cerca tuyo Dile Yo vine a adorar a Dios Suéltame 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 Hay una mujer Que está lista Para adorar a Dios Hoy Hay un hombre Que está listo Para adorar a Dios Te voy a declarar Dios mío Esa mujer allá atrás Se prendió Esa gente se prendió Hay alguien Que la gloria de Dios Le cayó encima Si la gloria de Dios Te cayó encima Por último Oh my God Déjalo ahí en el suelo Camarógrafo Quítate de ahí Que de repente Te va a caer tú Bajo la gloria de Dios Y alguien va a tener Que agarrar la cámara Esa mujer Te estoy hablando Es que esa mujer Es remanente Por último Tú sabes que Que los traicioneros Tienen otra condición Es que el traicionero No se va a morir Hasta que vea tu victoria Ellos van a tener Que verte Como Dios te bendice Donde ellos Te querían destruir Ellos tendrán que ver Como Dios te levanta Ellos tendrán que ver Como Dios te sana Ellos tendrán que ver Como la gloria de Dios Cae sobre ti Ellos tendrán que ver Como la gloria de Dios Te sacude Ellos tendrán que verte Te voy a decir algo Mujer Lo que Dios va a hacer Contigo es poderoso Hombre de Dios Al que está al lado tuyo Dile la gloria Que viene Por eso Dios le dijo Al profeta Que es lo que tú Te estás llevando De la gente Quien es que te está hablando Yo Porque hay un momento Esto no lo quiero decir Pero tengo que enseñarlo Hay un momento Que el remanente Tiene el oído Muy sensible Y como tiene el oído Muy sensible A la presencia de Dios Sin darse cuenta Se vuelve sensible A la voz de los hombres Yo descubrí Yo descubrí Que cuando yo quiero Buscar a alguien Yo no quiero hablar Con los hombres Es probable Que usted me llame Por teléfono Y yo no le coja la llamada Porque el día Que yo me levanté Para hablar con Dios No quiero hablar con usted Usted lo que me va a hacer Era perder tiempo Yo quiero hablar con Dios Con el Espíritu Santo Con el Padre Con el Hijo Hay días Pastor Que yo soy tu amigo Que amigo Mi amigo Yo lo que quiero hablar Con el que realmente Me puede bendecir Me puede Por favor voy a hablar Con alguien aquí Te voy a decir algo La gente que triunfa No son la gente Que tiene muchos proyectos La gente que triunfa No son la gente Que tiene muchas ideas La gente que triunfa Son los que aprenden A oír la voz de Dios Por favor Tú tienes que aprender A escuchar la voz de Dios Pero hay un día Donde tú tienes que soltar A tu mejor amigo Y decirle Barón Busca lo tuyo Que yo voy a buscar lo mío Ponte pa' lo tuyo Que yo estoy pa' lo mío Yo voy a hablar por favor Con esta gente Tú tienes que saber Que si tú no recibes De Dios No le puedes dar A nadie Sabe Sabe Y vuelve a Dios Y le dice Que es lo que tú Estás hablando El profeta Comenzó a escuchar A la gente Porque hay un momento En la vida Que no tiene que ver Con pecado No quiero afectar Su religiosidad Alguno No quiero afectarlo Que no tiene que ver Que no tiene que ver Con caída Sino que hay un día Barón Que usted se siente débil Mira Ay pero Se descarrió el barón Que no descarría Religioso Ni descarría Es que hay un día Que usted ha cogido Tanto palo Que usted dice Lo que Dios me dijo No se va a dar Lo que Dios me dijo No va a suceder Pastor Porque usted lo dice Porque pasó conmigo Y ahí entonces Usted comienza Sin darse cuenta A escuchar La voz de los hombres Por eso es que Yo no escucho Cuando Dios me habla Yo no le pregunto a nadie Yo aprendí Que cuando Dios me habla Yo me meto en los secretos Y vuelvo y le pregunto A quien A Dios Pero yo no le voy a preguntar A él Para que le voy a preguntar A él No no Él es un hombre de Dios Que hombre de Dios Ni hombre de Dios Yo tengo que preguntarle A quien me habló A mi A quien le pregunto A mi líder inmediato Y cuando el profeta fue En la traducción original Aparece Donde el profeta Le pregunta a Dios Yo Y Dios le dice Para mi es poco Pastor Pastor usted no sabe Que yo era el hombre Más perseguido Y ahora Dios Me va a ser profeta Y Dios te dice Para mi eso es Poco Pastor Es que yo vendía droga Y Dios te dice Tu vendía droga Pero el poder Que yo tengo Para mi eso es poco Hacerte lo que yo digo Ah Alguien está aquí Por favor oí Te voy a decir algo La gente Se van a sorprender Contigo Te van a cambiar el nombre Te van a cambiar el nombre Como que me van a cambiar el nombre Antes te llamaban Te llamaban La mala paga Ahora te van a llamar La bendecida Antes te llamaban El enfermo Ahora te van a llamar La mujer Era el nombre de los milagros Dios le dice Para mi eso es poco Pero tu sabes Que yo voy a hacer Y esta es la encomienda Y aquí voy a cerrar Donde Dios le dice Levante su mano derecha Por favor Donde Dios le dice Para que tu seas mi siervo Para levantar la tribu de Jacob No solamente Para mi es poco Que tu seas mi siervo Sino que en ti Ahora yo voy a poner Una asignación Que otros no tienen Por favor Por favor Atento a esto Yo me pregunto Cuando Dios habla con el profeta Para ese momento Habían 76 profetas Más o menos ¿Por qué Dios no la escogió a ellos? Porque Dios debía escogerlo a ellos Eran los santurrones Eran los que Eran los que tenían mejor vestido Eran los que estaban en el altar Era la gente que hablaba Era la gente Pero Dios dice No, no, no Yo voy a escoger a un loco Que la gente no lo quieran Yo voy a escoger a alguien Que nadie lo acepte Porque si yo escojo A uno de estos Caco blanco La gente Va a decir Ese lo está haciendo Por experiencia O por dinero Pero Dios selecciona Uno Que nadie quería Pastor Háblame en español Por favor Porque no estoy entendiendo La prédica Lo que estoy diciendo Es que hay gente Que son remanentes de Dios Pero están escondidos Y nadie lo sabe Hay gente Que son predicadores poderosos Están escondidos Y nadie lo sabe Hay empresarios Que están escondidos Y nadie lo sabe Es probable Que tú estás al lado Del hombre más millonario De esta iglesia Es probable Que tú estás al lado De la mujer más bendecida De esta iglesia Pero nadie lo sabe Te voy a decir algo Este año Viene sorpresa Para esta casa Este año Ay Alguien tiene que adorar Ahora Para que tú Restaures el remanente A mí me sorprende mucho La palabra Restaurar el remanente Varón de Dios Por siete cosas Por favor Por favor Levante su mano Levante su mano Una Porque tú no puedes restaurar Algo que está a un nivel Que tú no has llegado No, no, no Usted no lo entendió Usted no lo entendió Usted no lo entendió Usted no lo entendió Lo que Dios está diciendo Yo no lo escogí a ellos Porque ellos no están Al nivel De lo que yo quiero restaurar Lo que voy a decir Que no le duela Líderes Que no le duela Pero si le duele Amén A mí no me importa Yo me voy para mi casa Tú sabes que yo descubrí Que la gente Después que lo hacen líder Dejan de buscar a Dios Después que lo hacen líder Ya no ayunan Ya no oran Por eso le dije a la iglesia El que no ayune No va a subir al púlpito El que no ore No va a subir al púlpito Te voy a decir algo Esta iglesia Dios va a levantar Jóvenes poderosos Niños que están escondidos Gente que se van a meter Se van a meter con Dios Te voy a decir algo Viene una nueva resurgimiento Gente de fe Gente que no van a estar En un crono Un cronograma Sino que van a estar Por el Espíritu Al lado del hombre de Dios De la mujer de Dios Te voy a decir algo Después de dos meses Viene una gloria Arrelladora Después de dos meses Cuéntelo Siento una unción Que está fluyendo 60 días de milagro 60 días de milagro 60 días 60 días de manifestación Se van a levantar los jóvenes Pero con una unción fuerte Con una unción gloriosa ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes De esta casa? Se van a levantar Mira, 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 mira ¡Ah! Dios mío Gloria sobre los jóvenes Gloria La gloria sobre los jóvenes fuerte Corran todos los jóvenes Corran ¡Eh! ¡Ah! Siento una gloria Sobre los jóvenes Una gloria fuerte Sobre jóvenes Gloria fuerte Sobre jóvenes Sal de tu silla Los jóvenes Corran, 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 corran Corran Te estoy hablando Viendo unos resurgimientos Sobre jóvenes Dios no comienza el remanente Dios comienza el remanente Con jóvenes Miren bien Miren bien La unción que quiero desatar primero Sobre jóvenes Oh my God Después sobre mujeres Y después sobre los hombres Si los líderes que están en esta casa No se meten a buscar a Dios No se meten a buscar a Dios Mene, mene Tequel Busca el sí Dios va a levantar líder con tu corazón Dios va a levantar líder Que vuelvan a Dios de nuevo Se terminó el orgullo Se terminó la vanagloria Comienza un remanente fresco Un remanente nuevo La voz Dios mío Jóvenes Lleno de la gloria de Dios Jóvenes Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Levanten Leí Yitaos Dios mío Lo que estoy viendo Es algo extraordinario Lo que Dios va a hacer Sobre este lugar Se levantan jóvenes Poderosos Una generación nueva Que va a entrar Viene a ser Viene a cumplir Los llamados del Espíritu Una generación nueva Que va a entrar Viene a establecer Los diseños de Dios Tú sabes que yo descubrí Por favor Nadie se sienta mal conmigo Y si se siente mal Gracias Porque estoy cumpliendo Con mi función Oh me siento bien Cuando tú te sientes mal Porque sé que lo malo Lo va a dejar de hacer Yo descubrí Que cuando nosotros Llegamos a una edad No, no yo Porque yo soy joven Sino usted Yo soy muchachito todavía Apenas Apenas tengo unos añitos Oh gloria a Dios Yo descubrí Que cuando uno llega a una edad La experiencia Te quita el gozo La experiencia Te saca la manifestación Ah por favor El título Te saca Te saca El movimiento del Espíritu Pastor Porque usted le está diciendo Soy yo No me venga a hablar de títulos Ay tú me estás hablando de títulos Yo soy ingeniero civil Mi primera carrera Mi segunda carrera Es una maestría Mi tercera Un doctorado Y luego una licenciatura He dado clases Más de 14 universidades He viajado Yo no sé a cuántas naciones No me hable de títulos Yo te estoy hablando Que me descubrí Que mientras me estudié Menos sé Me di cuenta Que mientras más me meto en Dios Más Dios me prospera Por eso el Espíritu Santo Me habló y me dijo Hijo Quiero que unja a los jóvenes Porque hay algunos líderes Que ya ellos creen Que llegaron al tope Y no saben Que yo no he comenzado Con esa casa Lo que voy a hacer Es más poderoso Así te dice Dios Tú crees que este templo Es de este tamaño Lo voy a hacer Cuatro veces más grande Ah por favor Voy a hablar con alguien aquí Se van a levantar jóvenes Se van a levantar jóvenes Que van a decir Quiero más Quiero más Quiero más Alguien está listo Para adorar a Dios hoy Por favor levanta tus manos Que la gloria de Dios Te va a caer La gloria de Dios Va a fluir sobre ti Pastor Como yo distingo Los que son remanentes Llamados por el Padre Yo quiero hoy enseñar Cinco cosas Y voy a cerrar La predica ahí Uno La primera cosa Que se distingue Es que Dios Anda buscando Dios no anda mirando El tipo de pecado Que practicaste Dios no está Preguntando Que pecado hiciste Dios lo que está buscando Un corazón Contricto Y humillado Alguien que se humille Que diga Mira Señor A partir de hoy Yo quiero lo que tiene Ese hombre Yo quiero lo que tiene Lo que está administrado Este día aquí Te voy a decir algo Prepárate que la unción De Dios se va a meter Quiero transferir La unción que tengo Sobre ti No quedará un joven De pies aquí No quedará una mujer Cuando tú llegas a la casa La casa se va a inundar De la gloria de Dios El negocio se va a inundar De la gloria de Dios Tus hijos Vaya a ser lleno De la gloria de Dios Lo que ustedes verán Viva Jehová Que durante estos 60 días Milagros que nunca han visto Lo verán en su casa En su finanza En su tierra En su familia En su matrimonio Alguien tiene que ver El poder de Dios Va a fluir Lo que tú nunca habías escuchado Lo voy a escuchar Va a escuchar el sonido Va a escuchar el fuego Va a ver el mover del aceite Va a ver el mover de la brisa Lo que nunca había pasado Sucederá La segunda cosa La segunda cosa que tiene que saber Es que el remanente Que Dios anda buscando Y que mandó A restaurar De Israel Son gente Con necesidades Como yo Como el pastor Gente con necesidades Gente con debilidades Como el pastor Como yo Pastor como así El problema es Que Dios no está buscando A gente perfecta Dios está buscando A humanos Dios está buscando A humanos Gente que la prueba Los golpea Y a veces no saben Que hacer Jóvenes que a veces No saben donde acudir Mujeres que a veces Se acuestan a llorar Gente que se meten En el baño Para que nadie los vea Algunos que se esconden Detrás de la casa Hombres Que para que no lo vean Sus hijos en el carro Se quedan llorando Pidiéndole Señor ayúdame Yo te quiero decir algo Tú eres el remanente Que Dios vino a restaurar Tú eres el remanente El diablo no te puede acusar Dios te está diciendo No importa Aunque tu pecado Se enrojo Como el carnesí Yo te voy a levantar Yo te voy a poner En las alturas Tú serás poderoso Nadie podrá acusarte Por lo que tú hiciste Ya Cristo en la cruz del Calvario Te restauró La tercera cosa Que quiero que sepas Es que el remanente Que Dios vino a buscar Son personas Son personas Que cuando escuchan La voz de Dios En vez de alejarse Se acercan Quiero que me escuche Cuidadosamente esto Usted puede distinguir Es algo que se llama Absorción Es el poder de la atracción Es el poder Que es establecido Sobre una fuerza Que te absorbe Aunque tú no quieras Pero que tú te dejas Absorber ¿Sabes? Es un poder magnético Algunos erudictos Hablan sobre Sobre La fuerza de proyección Otros le llaman La fuerza de expulsión Como si fuera Una bomba Que explota Sin embargo Cuando el poder Del Espíritu Santo Está en un hombre Está en una mujer Está en una persona Hay un poder De atracción Y ese poder De atracción Aunque tú no quieras De repente Tú estás a un kilómetro Y comienza tu cuerpo A moverse Pero tú no te das cuenta Tu cuerpo comienza A caminar en esa dirección Pero tú no te das cuenta A eso es que El salmista David Dice Mientras más cercano Este para escuchar La voz de Dios Más te toca No quiere hablar De distancia Quiere hablar De la cercanía Del Espíritu Yo te voy a decir Algo hay gente Que en un ratito Van a estar llenos De la gloria de Dios Sin importar Donde estén Aquellos que están Viendo por las redes Aquellos que están En su casa Aquellos que están aquí Jóvenes El tiempo que viene Para ustedes Es sorprendente Mujeres Dios las va a levantar A ustedes Para ser una herramienta Extraordinaria Para el Espíritu Santo Hombre Siento la autoridad De Dios Que Dios va a fluir Sobre los hombres Los que ustedes Nunca habían visto Dios lo va a poner Era un remanente Poderoso Dios restaura el poder Y la autoridad De los hombres En Latinoamérica Dios posiciona Dios reposiciona Por favor Si hay un hombre Levante la mano Aquí Es un movimiento Del Espíritu Donde Dios Selecciona Hombres de autoridad Hombres de poder Te voy a decir algo Lo que tú no había visto En tu familia A partir de este día Lo verás Lo que tú nunca había Escuchado en tu familia A partir de este día Lo verás Por favor La otra cosa Que tiene que saber Es que del remanente Que te estoy hablando Te estoy hablando De una persona Que en su propio Psico Entiende Que lo que Dios Le está diciendo Que va a ser Ella o él No esté en la condición Para verlo Tú sabías Tú sabías Que cuando Dios Te da una palabra Hay alguien Que la cree Inmediatamente Cuando Dios Te da una palabra Tú sabes Quien la cree De una vez Satanás Desde que Dios Te da una palabra Satanás La cree de una vez Por eso es que Cuando Dios Te da una palabra Satanás Te persigue De una vez Porque él sabe Que quien te dio La palabra No miente Él sabe Él dice A quien es que Dios le está dando La palabra A quien es que Dios le está hablando Aunque tú no lo creas Satanás Lo cree Aunque tú no lo mires Satanás dice Por eso lo voy a perseguir Por eso es que Satanás Te está persiguiendo Porque Dios Hablo Tu nombre Porque Dios Mencionó Tu nombre Te voy a decir Algo Aquí hay gente Que Dios Le está mencionando El nombre Y como Dios Mencionó Tu nombre La gloria Que viene Es más fuerte Que la que tú pides Es más fuerte Que la que tú Por favor Alguien está aquí Hoy Yo estoy viendo Yo estoy viendo Yo estoy viendo Como hay personas Que son llenas Llenas del poder De Dios Llenas Y ahí es donde Tú entiendes Cómo lo voy a hacer Yo no puedo Y comienza Tu familia Tu familia dice Que no tenga Que no tenga la condición Un hombre Que no tenga La condición Pero Dios Está diciendo Sobre ella He derramado Mi gracia Sobre él He derramado Mi poder Es probable Que la gente No te acepta No te quieren No te animan Pero el hecho Que las personas No te quieren No te acepten Que tu propia familia No te acepten No quiere decir Que Dios No esté diciendo A él yo escogí A él yo levanté Por eso quiero Dejar claro hoy Que aquí está El hombre Y la mujer Que Dios va a levantar Para hacer los milagros Más poderosos Que ustedes jamás han visto Aquí está el hombre Aquí está el joven Por favor Es el día Donde el poder de Dios Se va a derramar Sobre ti Como tú nunca Lo habías visto Oh 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 Oh, 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 oh El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios tiene un esquema diferente El Espíritu de Dios le gusta escoger así a niños, niños llenos de la gloria de Dios Esa niña, esos niños, le voy a decir algo Si los adultos no buscan la presencia de Dios Y entonces va a levantar un remanente de niños como ese El Espíritu de Dios, tráemela por favor, tráemela Oh, 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 oh Escúchame La unción de Dios estará sobre ti Cuando yo tenía tu edad yo predicaba la palabra Y la unción que está sobre mí también estará sobre ti Pero mayor La gloria será mayor Hoy como profeta de Dios establezco Y pongo la palabra como remanente Como remanente que Dios llamó Esa unción que fluye Padre ahora Que esta unción fluya sobre esta niña Que caiga esta gloria Así caiga sobre jóvenes, sobre adolescentes Prepárate Prepárate que tú me vas a ayudar Tú me vas a ayudar Yo quiero enseñarle a ellos La transferencia de unción Y hoy voy a transferir esa unción Para que tú ministres conmigo Prepárate que verás milagros siendo niña Los milagros que yo no vi Tú lo verás Los milagros que yo no pude palpar Tú lo vas a palpar Hoy hay milagros que van a salir Milagros que sale del altar Una unción que fluye De los que tengo Toma Fuego de Dios sobre ella Fuego Oh Levanta tu mano por favor Prepárate La otra persona que Dios está buscando Es alguien Que esté apasionado al Espíritu Santo Eso se puede distinguir Hay poca gente apasionada a Dios Tenemos mucha gente que viene a disfrutar el culto Pero Apasionado a Dios Apasionado a Él Te darás cuenta que cuando tú te apasionas como remanente La gloria de Dios va a estar dentro de ti Y hay cosas que comenzarán a pasar Que no eran normal Pastor que Eso es lo que Dios llama Voy a tomar tu cuerpo Viene un derramamiento Por favor mira, mira Son acciones donde el cuerpo El cuerpo derrama Agárralo, agárralo Te estoy hablando No te sorprendas si alguien se cae al lado tuyo No te sorprendas Es que el cuerpo comenzará de repente a ciertas acciones Que no eres tú que le está haciendo el Espíritu Santo Que está tomando tu cuerpo Algunos van a ser sanos cuando declaren la palabra Hay otros que van a ser sanos antes de declarar la palabra Hay tumores que van a salir Preparen los baños Escuché por el Espíritu ahora Preparen los baños Porque hay mujeres que van a salir corriendo a botar fibromas Dios mío Estoy viendo milagros que se van a desatar en este lugar Prepárate que algo poderoso va a pasar Aquellos que nunca habían llorado El corazón Gente que tenían el corazón duro El corazón de piedra El no poder estar de pie La gloria de Dios está sobre el no poder estar de pie Hay gente que no podrán estar de pie La presencia del Espíritu Santo Va a entrar dentro de tu cuerpo Y cuando entre dentro de tu cuerpo Algo que tú nunca habías experimentado Lo experimentarás Te darás cuenta que las lágrimas correrán Tu cuerpo vibrará Va a sentir el fuego del Espíritu de Dios en tu pecho El fuego del Espíritu Santo en tu corazón Va a sentir el fuego de Dios en la pierna En el lugar afectado Allí donde está el dolor Allí donde está la infección Déjala ahí No te la lleves por favor Déjala ahí Ven acá hija No te la lleves Yo sé Que es mucho Padre prepárala No puedo cargarla más Quedarte detrás de ella Corre, corre, agárrala Demasiada carga Jóvenes están listos para esto ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo quieren? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos de este lado? No puedo ponerle la mano a todos Pero hoy declaro Levante su mano donde quiera que esté Pasión por el Espíritu Santo No importa donde esté el dolor Pero cuando el Espíritu Santo Entra a tu cuerpo Es como un pentecostés Que se va a meter dentro de la casa La gloria de Dios será tan fuerte Que algunos van a sentir fuego Fuego allí donde está la enfermedad Fuego donde está el quebranto Fuego donde está el tumor El tumor va a desaparecer Esta semana en las cruzadas que estaban No sé cuántas personas sanas de tumores Vomitaron los tumores Mujeres vomitando los fibromas Iban al baño y lo orinaban Dios mío cáncer en el colon Fueron sanos En las piernas Piernas cortas Comenzaron a crecer Tumores en la cabeza Desaparecieron Oh Dios mío Cáncer en los senos Dios mío Yo no sé cuántas mujeres sanas Problemas en la espalda Hernias Ahora yo quiero que te prepares Que ese milagro Simplemente cuando la palabra salga Que fluya sobre ti Que fluya sobre ti Levanta tu mano No la bajes No la bajes Todo el mundo con la mano arriba Por favor Hijo Está listo Espíritu Santo Todo el que está aquí Ha venido por una razón Unos por confesar tu nombre Y otros hemos venido A darte adoración A darte exaltación Yo te suplico Que esa unción Fluya ahora Señor que los que no están Bautizados con espíritu Santo y fuego La unción Fluya sobre ellos Como nunca Sobre jóvenes Y sobre mujeres Sobre hombres Sobre todo este pueblo Sin importar la edad Señor toma las danzoras Fluyo Soplo sobre la danzora Uno Espíritu Santo Llena la danzora Llena Llena Uno Dos Tres Fuego sobre la danzora Fuego sobre la danzora Fuego de Dios Sobre la danzora Fuego del Espíritu Santo Sobre jóvenes Padre ahora Llénalo Llénalo con tu gracia Todo tipo de enfermedad Le ordeno que salga fuera De los cuerpos Dios mío levanta tu mano Levanta tu mano Va a sentir fuego Allí donde va a estar la unción Allí donde está el problema Va a sentir unción Va a sentir fuego Va a sentir un fuego Allí donde está la dificultad La columna vertebral Dios está cenando La columna vertebral Dios mío L2 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 La columna vertebral Dios está cenando El L2 Dios está cenando La hernia discale Hernia discale L2 Ahí atrás Ahí atrás L2 Dios está cenando El L2 L3 fuera L4 sana L5 sano Toda enfermedad La columna vertebral Fuera Todos problemas En las coyunturas Se va Tumor Se van los tumores Se van Se van las hernias Se van las hernias Se van los tumores Fibromas Fuera en el nombre de Jesús Las vías urinarias Están siendo sanas Las vías urinarias Están siendo sanas La vía digestiva La vía digestiva Está siendo sana Dios está cenando La vía digestiva Se va Toda enfermedad La vía digestiva La vía respiratoria Dios está sanando La vía respiratoria Ahora Hay una mujer Que Dios le está Sanando de la espalda Vino con un problema Muy serio Dios le está Sanando ahora mismo Se ve el dolor Se ve el dolor Vino con un problema Serio Severo Dios le está Sanando ahora Un hombre con un problema Un hombre con problema De próstata Dios le está sanando Ahora Un hombre con problema Prostático En las vías urinarias Se ve el dolor Se va la molestia Va a sentir fuego Allí donde está la enfermedad Va a sentir fuego Allí donde está el dolor Dios de la gloria Hay alguien que Dios Le está sanando Ahora mismo del colon Cuatro personas Están siendo sanas Del colon El poder del Espíritu Santo Está fluyendo Está fluyendo Se va Se va El oído Se destapó 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 Se destapó Se destapó el oído El oído fue destapado Se fue destapado el oído Fue destapado el oído Fue destapado el oído Fue destapado el oído Oh my God El oído fue destapado Fue destapado La vista Esa mujer que está ahí Esa mujer que está ahí El páncreas El páncreas Dios está sanando el páncreas Toma la palabra Toma la palabra Tomala Tomala El páncreas El páncreas Dios está sanando el páncreas alguien, hernias, se van las hernias se va, toda enfermedad en el riñón derecho, el riñón derecho Dios mío, el riñón derecho, Dios está sedando el riñón derecho, piedra se va, se va, va a sentir el fuego en el riñón derecho, riñón izquierdo sano todo, todo problema, la espalda el cuello, Dios está sedando el cuello todo problema en la coyuntura oído izquierdo y oído derecho la vista, hay alguien que no puede respirar muy bien tiene problemas, ahora mismo Dios está sanando toda todas las vías nasales que está sanando ahora mismo, en el nombre de Jesús, por favor, recibe el poder de Dios tómalo agárralo, tómalo por cuanto lo viniste a buscar, tómalo está hecho wow wow la bababasheda la ministra el fluir de Dios será diferente pero ahora será mayor el fluir será diferente el fluir será diferente tómalo hijo va a sacar a otros de donde Dios te sacó a ti la bababasheda la babasoto robo la babasoto robo y tu mamá y tu mamá donde está tu madre ven acá escúchame se terminó su sufrimiento no más sufrimiento le dijiste a Dios esta mañana 8 y 24 de la mañana le dijiste padre hasta cuando Dios te dice 60 días toma 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 ranzarina toma la babase hija no va a sufrir más traiciones tómalo hija toma levanta tu mano lo que Dios va a hacer contigo es muy poderoso lo que Dios va a hacer contigo es extraordinario Dios lo va a hacer con tu familia puedo decirlo hay un temor que tu tienes y ese temor no lo voy a mencionar pero no va a pasar contigo lo que pasa con ellos contigo no será contigo será diferente el fuego del Espíritu Santo sobre levanta tu mano lo que Dios va a seguir haciendo contigo es más fuerte de lo que te imaginas Dios te llamó para algo poderoso pero en el último tiempo hay una merma por los tantos ataques pero te voy a decir algo yo sé quien eres eres un evangelista poderoso pero va a aumentar todo ese trancar que hacía va a volver de nuevo ese encerramiento ese encerramiento que hacía regresará de nuevo Dios te reconecta con gente de visión como estaba hoy de lo que tengo te doy para que esa unción se multiplique 25 veces la unción se multiplica hijo sobre ti hay milagros que sucedieron columna vertebral que se sanaron hay gente que Dios lo restauró nunca más será lo mismo nunca más nunca más nunca más levanta tu mano no puedo ir allá lo que está esperando tómalo mujer fuego de Dios sobre ella en el nombre de Jesús oh my God en el nombre de Jesús padre todos los que están allá toca los cuerpos toca las vidas oh todo el que fue sano dele gloria al Rey de Reyes todo el que fue restaurado dele gloria al Rey de Reyes quédese cerca de ella que la gloria de Dios la va a sacudir mira 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 la va a sacudir te lo dije te lo dije la va a sacudir no será la misma mujer después de hoy a partir de hoy eres un remanente llamado por Dios para cosas sobrenaturales a partir de hoy tendrá que entender que tu debilidad no es suficiente para detener la palabra de Dios a partir de hoy tendrá que saber que tú no puedes llevar al fracaso lo que Dios dijo sobre ti a partir de hoy quiero que sepa que Satanás ni la mujer de Satanás ni los hijos de Satanás ni tus enemigos ni los evangélicos pueden detener lo que Dios te dijo alguien dijo amén por favor oye oh al que está al lado tuyo dile te voy a dar de lo que recibí dile dile te voy a dar de lo que recibí levanta tu mano levanta tu mano cuando cuente tres Dios mío se va a meter una gloria muy fuerte aquí cuando cuente tres al que está cerca tuyo dile recibe de lo que recibe uno dos tres fuego tócale recibe recibalo recibalo Dios mío llénalo transfíralo 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 donde está el remanente milagros están sucediendo todo el que no es cristiano levante la mano no tiene que pasar quédese allá saca el dedo profético así al que está al lado tuyo dile soy remanente hay una atmósfera que puede pasar cualquier cosa cualquier cosa puede pasar vivo 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 puede pasar cualquier cosa estoy dándote un minuto porque tu corazón se va a llenar tu vida se va a llenar tu cuerpo se va a llenar todos los que no son cristianos levante su mano por favor levante su mano todo el que no es cristiano levante la mano pero quédese allá mismo hay gente que están allá atrás siendo sacudidos por el poder del Espíritu Santo oh my God levante la mano todo el que no es cristiano que está aquí levante la mano no tiene que pasar quédese allá yo quiero bendecirlo padre en el nombre de Jesús gracias por todas estas vidas que pasaron que yo sé que ellos también son remanente si ellos están aquí es porque son remanente si están aquí es porque tú lo llamaste si están aquí es porque tú lo restauraste gracias por ellos señor porque a partir de hoy lo que tú hiciste en nuestras vidas la va a ser en la vida de ellos y su casa será restaurada y toda su vida en el nombre de Jesús cuando cuente tres todos los que no son cristianos van a pasar aquí al frente cuando cuente tres uno dos tres pasen corriendo ahora quédense ahí ustedes no se vayan pase corriendo todo el que no es cristiano pase corriendo pase corriendo pase corriendo oh déjelo pasar aquí en el frente oh Dios mío vivo para adorarte vivo para adorarte todo el que no es cristiano venga corriendo venga corriendo oh Dios hija la cruzada de Puerto Rico se convirtieron tantos que el estadio tuvieron que contarlo fuera déjelo pasar déjelo pasar déjelo pasar mire eso es lo que va a pasar la danzarina es llena de la gloria de Dios así vivo para adorarte vivo para adorar vivo para adorarte yo vivo para adorarte oh hija todo va a cambiar para ti quítale el niño quítale el niño oh levanta levanta tu mano vivo para adorar vivo para adorarte yo vivo para adorarte espíritu santo espíritu santo el espíritu santo te sanó restauró tu matrimonio ahora tu vida toma esto es lo que te hace falta fuego de Dios sobre ella oh 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 todos los que son cristianos levanten la mano hacia acá hijo te bendigo wow lo que Dios ha hecho contigo es muy poderoso solamente Dios te podía sacar más nadie Dios te ha librado de la muerte tres veces no perdón cuatro una de un accidente otra no quiero mencionar más ya sabe que es ellos murieron todo está vivo y la otra de una acechanza sabe a que me refiero no te mataron porque eres habilidoso Dios te dio la habilidad de escapar y por eso está aquí hoy lo que Dios va a hacer contigo es tan fuerte que el diablo va a temblar porque a partir de hoy eres remanente del espíritu santo hija mírame se terminó el maltrato se terminó la tortura no quería vivir lo que el enemigo quería no lo quiero decir pero ya tú sabes que era verdad pero no lo hiciste Dios hoy te dice te doy vida y te doy vida en abundancia hoy restauro todo lo que se rompió todo lo que se perdió hija vuelve el gozo a ti de nuevo vuelve el gozo el gozo vuelve para ti a partir de hoy será una mujer gozosa alegre no más maltrato no más violación a tus derechos no más tú creías que no había oportunidad para ti Dios te dice te doy nueva oportunidad estará viva podrá disfrutar la vida ver el gozo recibe lo Dios lo va a hacer contigo levanten su mano por favor levanten su mano ustedes levanten su mano levanten su mano y repiten conmigo esta oración hágalo de todo corazón hijo tienes que sacar a jóvenes de donde Dios te sacó tienes que ir allá y sacarlo va a ser predicador igual que yo Padre le doy la mano como un pacto declarando que lo voy a ver a él predicando en altares en el nombre de Jesús oh por favor alguien diga amén alguien diga amén repitan conmigo esta oración háganlo de todo corazón levanten su mano levanten su mano levanten todo su mano y díganlo conmigo Señor Jesús hoy yo hago un pacto público y declaro que tú eres mi Rey mi Señor y mi Salvador renuncio a la vida pasada acepto tu vida tu gracia tu amor tu dignidad a partir de este momento yo declaro que seré bendición en mi casa y restauración en el nombre de Jesús amén si hicieron esta oración hay fiesta en el cielo y hay fiesta aquí en esta casa oh alguien aplauda al Rey de Reyes por favor son remanentes para mí es un gran gozo compartir la palabra con ustedes su familia si si ah i a la a a Gracias por ver el video.